Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Lía Zuni. Les estoy mostrando lo que estoy haciendo de almuerzo el día de hoy. Espero que les guste. Frijolitos muy fritos. Bien fritos. Frijolitos con mantequilla de margarina chlore. Un poquito de margarina. Les pongo un poquitillo de margarina y un poquitillo de aceite mazola. Aquí estoy friando el pollo con aceite mazola. Espero que les guste. Chao. Es mi almuerzo el día de hoy. Dios los bendiga. Que tengan buen día. Sufríbanse. Denme like. Comenten.